Buenos días, creo que es bastante importante porque veníamos de semanas muy saturadas de partidos y obviamente más allá del desgaste físico también está lo que es el desgaste mental, entonces tener este pequeño break de días de descanso viene bien para desestresarse un poco, para limpiar la mente y volver con las pilas cargadas sabiendo que van a venir semanas muy importantes para nosotros, para el club y tenemos que estar a punto. Una práctica típica, ¿verdad? Muchas ausencias, ocho muchachos en la Prolímpica, ¿cómo fue ese entrenamiento? Sí, es algo atípico como usted lo dice, tenemos mucha base en el entrenamiento y bueno, pero creo que ya viene lo profesional que es acá, de trabajar con los que estamos en el momento y siempre se trabaja bien. Sabemos que por lo que está haciendo la liga en sus divisiones menores, con los jóvenes, siempre va a estar esa puerta a que le llamen muchos jugadores, entonces hoy sea esa situación, pero es bastante bueno porque da a entender que el club está trabajando muy bien y esperamos seguir por esa línea de trabajo. Pero ya mañana se integran, Johan, ¿usted considera que sí hay suficiente tiempo para que ellos puedan estar bien para el fin de semana? Sí, claro, creo que son jugadores, aunque son muy jóvenes, son jugadores con ya un recorrido en primera división y son jugadores que trabajan muy bien, entonces creo que van a estar a punto para que el técnico los pueda utilizar el fin de semana. La verdad es que estamos muy contentos porque han venido haciendo las cosas muy bien, el club ha venido trabajando muy bien y hay que seguir por esa misma línea de trabajo en el día a día para seguir buscando lo que es la perfección. ¿Y también cómo ha sido esta semana sin don Andrés Carevic, Johan, cómo lo ha sentido usted en los entrenamientos? Sabemos de la importancia que tiene el profesor en esa institución, con nosotros, con los jugadores, pero también sabemos del momento que está pasando, de su situación personal, desde acá le mandamos toda la fuerza y el ánimo posible para que pueda afrontar esta situación con mucha fuerza y obviamente también el cuerpo técnico que quedó acá es sumamente capaz, que trabajan de una manera excelente y siguen la misma línea de trabajo que cuando está el profesor se hace. La verdad es que es un rival muy difícil, muy complicado, tiene buenos jugadores, un gran entrenador. También sabemos de que no ha venido muy bien en las últimas semanas, en los últimos partidos, como ellos quisieran, pero eso los vuelve un rival aún más difícil. Nosotros tenemos que enfrentar este partido con la mayor seriedad del caso, como lo hemos venido haciendo partido a partido. Y queremos seguir creciendo, queremos seguir por esta misma línea, para ir dándole forma a lo que resta del torneo. Entonces, como dice el profesor, vamos un día a la vez y bueno, estamos conscientes de que este partido el fin de semana es muy importante para nosotros, para seguir consolidándonos en el primer lugar. La última, Johan, ¿cómo se ha sentido con Marcel haciendo dupla en la ofensiva? Bien, bien, es un jugador muy inteligente para jugar, es un grandísimo jugador, entonces cuando hay muchos jugadores buenos se hace más fácil poder desempeñarse bien al lado de ellos, pero también Jürgen es un jugador que viene con un crecimiento bárbaro, con mucha proyección y son jugadores con los que uno se siente bien jugar y creo que nos hemos compenetrado los tres de gran manera ahí adelante.